¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay, ¿no? ¿Te has pintado la...? Me han pintado un poquito, me han caracterizado, me han producido. ¿Has aprendido a que te produzcan también? Me han aprendido a dejarme que me produzcan. ¡Madre mía! Suerte que entonces ahora dejaremos a Tony Taylor y serás Tony Cash. Haremos un mix, pero sí, me gusta más Tony Cash, según qué situaciones. Porque Tony Taylor es un hombre serio. Serio, trabajador, responsable, y el Cash es un poco más MRT. Ya. Un poquito más MRT. ¿Has conseguido alguna casa para alguna persona? Tengo cositas y como me traes a veces algún que otro inversor y clientes... ¿Siguen llamando? Sí, siguen llamando, sí, la verdad que sí. Y gracias al anuncio tuyo, pues esto es fantástico, maravilloso. Bueno, bueno, que tú ya llevas... ¿Cuántos años llevas de empresario? 17. 17 años. 17. Entonces tú ya tienes... Los huevos pelados. Los huevos pelados, se dice. ¿Se quiere trabajar? Se quiere trabajar. O de pasta, ¿qué ganas? Bueno, no, la pasta, sí, está bien, pero también trabajo. Yo me arrimo a los que tienen pasta porque entonces me da suerte a mí y me viene algo de eso. Se he pegado. Nos vamos al plató. Vamos al plató. ¿Quieres ir delante? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Dónde me vas a llevar? O sea, allí el plató para que conversemos un rato. Te lo he estado nunca. Tú vas delante como una figura. Eres una figura ahora. Te burro delante para que no se espante. Camina, porque ahora ya va entrando el... ¿Sí o no? Tony Cass. ¿Cómo haría vos, eh? ¿Cómo haría vos, eh? Atención, que va entrando Tony Cass. Ya se ha olvidado. Ha quedado como muerto el Tony Taylor, ¿no? ¿O qué? Bueno, porque a veces me vienen a la mente... ¿Qué tienes preparado aquí? Pues bueno, no sé. Anda, hay aquí algún que otro guiño también. Veo que te lo has currado. Bueno, de acuerdo con las historias que tú vives en este programa. Bueno, ¿esta barba de quién es? De hecho, esta barba le tengo mucho cariño, que desde aquí le mando un saludo fuerte. Y es uno de los personajes que no es archiconocido, como puede ser Miguel Bosé. Es el hipster. Y cada vez que sale, no sé qué pasa, que qué pasa al plató cada vez que sale el doble del hipster. O sea, la gente a gritar, a aplaudir. Está muy guay. Bueno, porque se crea un ambiente de fiesta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí que es guay. Y bueno, la camisa de Miguel, que también... Ah, ¿esta es la camisa de Miguel? Esta es la camisa de Miguel Bosé. O sea, cuando te pones esta camisa, luego te quitan lo que yo... Cuando me pongo esta camisa, me queda afónico. No sé qué pasa. Es tocarla y se queda uno como un poco afónico. Pasa que... Ya la tienes. Tony, últimamente esta camisa me queda muy grande. ¿Y por qué te encanta siempre el negro? Me gusta el negro, porque te hace más delgado. Lo que pasa es que esta camisa como... ¿Qué talla es esto? No sé, XXXL. Una barbaridad. Bueno, porque estabas un poco más llenito. Estaba un poquito más llenito. Y pensó, así disimulo, ¿no? Así disimulaba un poco las cachas. Bueno, es que Miguel le ha tenido tapas también. Sí, ha tenido tapas buenas. Comía buen jamón. Comía jamón. El suyo, ¿no? Tenía una marca de jamón. ¿Miguel? Sí. No estoy seguro. Creo que sí. No estoy seguro. Que no lo diga él cuando llame. Me parece que le fue mal. Cuando venga. Bueno, para que echáramos a gusto, ¿no? Es un refresco. Es un refresco. Tiene un poco de truco. Sí. Yo le hago cosas a los refrescos. Entonces tiene un sabor intenso. Está bien. A mí las bebidas sí con un poco de gas. Te va sucio el vaso. Me va muy bien. No sé quién ha bebido ahí. Pues alguien dejó los labios marcados... Ahí se ha quedado. ...para que tú bebieras en él. Ahí se ha quedado. Porque aquí limpiamos los vasos. Pero es que alguien... No está mal. ¿Alguien ha querido que tú bebieras? Bueno. ¿Lo sabes o no? No está mal. Muchas veces quieren besar tus labios, ¿no? Ostras, Toni. Pues últimamente la cosa va bien. Pero bueno, he tenido épocas muy paradas. Gracias a ti, a tu programa... Ahora estamos hablando de Toni Cash, ¿no? No lo sé. No lo sé. Te está pasando como Toni Cash. Sí, sí, sí. La verdad que gracias a tu programa, de conocerte a ti. Gracias a Sergi Partishow, que fue el que me abrió la puerta. Que ha desaparecido. Que ha desaparecido. El combate. Pues he adelgazado gracias al programa, gracias a la persona que me acompaña. Estoy viviendo cosas muy bonitas. Es como vivir un sueño con los ojos abiertos. Porque los tienes abiertos, ¿no? Los tengo abiertos. Y además yo soy muy de tele. Yo, la otra vez, tú tenías un directo en el que decías que qué pasa con la tele, que hoy en día no hay programas buenos, ¿no? Te aburre un poco, ¿no? Bueno, que me gusten a mí. Sí. Igual hay programas buenos como Superviven. Bueno, pero que te aburrías. Pero... A mí me pasaba un poco. Me pasa un poco lo mismo. Yo siempre he sido muy de tele, sobre todo en los años 90. Que a cualquier hora ponías cualquier canal y veías algo interesante. Ahora cuesta más. Y encima hay que pagarlo si lo quieres ver. Acuérdate, José Luis Moreno, en aquellos años... ¿Qué años serían que hacía aquel programa de fiesta? O noche de fiesta. Aquello era una varietea lo grande. Era una fiesta el sábado. Era una fiesta. Tenía hasta pases de modelo. Bueno, era una barbaridad lo que hacía allí. Yo lo veía siempre. Me parece que eran los viernes o los sábados a la noche. Estos programas yo creo que podrían funcionar perfectamente hoy en día. Sí, sí, sí. Es que no entiendo por qué no le dan caída. Esclavar humor con la moda, con lo trágico. Metía un remix ahí. No sé cuánto duraba el programa. ¿Tres horas? Era largo. Dos horas. Era largo. Pero cuidado que todo vuelve. Porque el Light Night parecía que no estaba de moda. Había el hormiguero. Sí, pero el Light Night. Hay programas que se han mantenido en el tiempo. Hay alguno más. No sé si se puede mencionar programas de televisión. Pero yo siempre te veo a ti como el Crónicas Marcianas de Barcelona. O sea, esto se rodaba en Barcelona, perdón. Pero yo veo el Crónicas Marcianas, digamos, de underground. O sea, es el Crónicas Marcianas de ahora. Que yo veía ese programa. Bueno, pero cuidado. Pero cuidado. Al final no se trata de lo que tienes aquí como material, que está muy bien. Se trata de la gente que tienes y del formato. Es un formato muy similar. Desenfadado. Tienes bailarines, personajes que hacen imitadores. Tienes un poco de todo. Y bueno, me recuerda mucho a ello. El programa sirvió mucho para Carlos Latre, amigo mío. Que le vi crecer como te estoy viendo crecer a ti. Pues mira, Sara ha apostado por él como tú has apostado conmigo. Yo he llegado un pelín más tarde que Latre. Pero bueno, nunca es tarde. No importa la edad. Yo llegué tarde a la televisión. Porque antes hice una carrera de pintor. O sea, y me ha dado tiempo a hacer lo que he querido. Pues imagínate. Quizá pues diga, no, pero no he estado en una gran cadena. Pero es que bueno, tampoco en su momento si he podido, he dado el paso. Por ser fiel a mis principios, a lo que yo quería. Exactamente. Al final es la pasión que uno le ponga lo que está haciendo. Pero si tú triunfas como empresario y todo te va muy bien. Como asesor inmobiliario. No me puedo quejar, como dicen los cubanos. ¿Por qué de repente, es que ya lo tenías de pequeño, imitas a un montón de personas? Pues mira, de pequeño, además, siempre, como decía antes, yo veía mucho la tele Forza Barça, programas así. De Alfonso Arús. Con Alfonso Arús. Y siempre me ha gustado pues el chiste, la broma. Entonces, yo en el cole también pues hacía mucho el tontico y gastaba bromas. Era un poco así, diablete. Y siempre me ha gustado, desde pequeño. O sea, yo no he ido a escuelas de arte dramático, ni nadie me ha enseñado nada. Lo poquito que sé, ha sido por didacta, autodidacta, ¿no? Sí, bueno, yo también. Yo también. Llegué a la televisión y nadie me había enseñado nada. Claro. No, pero además yo creo que es la fórmula también, ¿eh? O sea, porque si te enseñan un patrón, vas con ese patrón siempre. Si no tienes ningún patrón y vas un poco a pecho descubierto, pues bueno, lo que salga. Yo hoy me he sentado aquí a pecho descubierto. Tony, no sé lo que tienes preparado para mí. No tengo preparado nada, pues como las conversaciones que tenemos, pues fuera de un plató, con los personajes que vengan a sentarse aquí, pues tiene que ser lo mismo. Yo creo que es la magia. Una conversación con amigos, ¿no? Sí. Y que nos contamos, pues las cosas. En este caso, tú, pues tu anhelo es ese, ¿no? Pues trabajar esa parte de actor, de cómico. ¿No? Que gracias a ti, pues la puedo emplear. Hacer personajes, ¿no? Sí. La verdad que sí. Además, los personajes que normalmente hago siempre son personajes que admiras de alguna manera. Pues bueno, y siempre con respeto, ¿eh? Sin hacer daño. En la tele, sobre todo, pues intentar no decir cosas inapropiadas. Y ya te digo, como son personajes que uno aprecia, pues ya lo haces con cariño. ¿Y cómo lo llevas esto? Porque a Latre le han preguntado. Porque le han llamado a él el hombre de las mil voces. De las mil voces. Yo creo que tiene más, incluso Latre. Yo tengo, más que Latre, tengo otro que es el Raúl Pérez. Si no, amigos, el Raúl Pérez. Para mí es el imitador estrella de todos. Latre es un crack. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo me oigo la imitación. O sea, la gente me dice, ah, muy bien, perfecto. Pero yo la imitación cuando la hago me oigo al final mi voz. Pero yo creo que eso es algo que es tuyo. Entonces, siempre pienso, uy, tengo que mejorar esto. Nunca estás conforme. Con Latre me pasa lo mismo. Con Latre yo, al final, siempre oigo un poco su voz. Y la imitación es muy buena, ¿eh? Pero con el otro que te comento yo, que es Raúl Pérez, con este no oyes. Lo buscaremos. Yo adoro a Latre y para mí es el más grande. No, no, Latre es inmejorable. Porque además es un hombre orquesta. Un hombre que es capaz de cantar, de entrevistar. Él es presentador. Él es un montón de cosas. Lo hace todo. Es un chumas. Es un artista muy completo. Es un chumas. Y es muy difícil. Yo no sé si tú te preparas. Yo siempre te digo, tienes que bailar. Tienes que hacer cosas. Tienes que cantar. Tienes que eso. Tienes que lo otro. Claro, es que es verdad. Si yo tuviera tus años, madre mía. Lo que haría. Grabaría canciones, cantaría, buscaría una formación para poder ser el líder de la banda. Nunca me he atrevido a cantar. Porque no sé hacerlo. Entonces, bueno, al final es cuestión de ponerse. Pero claro, nunca... Tú tienes que pensar que tienes, si Dios quiere, claro, siempre eso, ¿no? Pero que tienes todo un mundo por delante para poder hacer cosas. Sí, la verdad que sí. Y que solo es cuestión de que te pongas el líder. Y vuelvo a repetir, que gracias a lo que tú me brindas, pues esta oportunidad no la he atrevido. No, no, tú lo tienes. Tú lo tienes. Los demás, bueno, son personas que llegamos a tu vida y que uno te da una cosa o te da la otra y que van poniendo facilidades a que salga tuyo. Pero la creación la tienes tú, eres tú. Sí. Porque si no existiera no te podrían abrir puertas. Y a veces el miedo, yo recuerdo los primeros... Bueno, miedo o vergüenza, ¿no? Yo recuerdo los primeros programas que hacíamos que, hostia, claro, además me hacías la púa porque tú pones el micro en la boca sin... Claro, yo para hacer un personaje lo primero... El cerebro necesita unos segundos para buscar ese personaje. Entonces, claro, aquí te ponen el micro en la boca. ¡Venga, vas a cantar un chiste de Barragán! ¡Pum! Y entonces Barragán se queda, espérate, que tengo que pensar el chiste que ya lo tenía pensado. Pero delante de la cámara, claro, ya se te olvida todo. Y necesitas unos segundos ahí para... ¿Cuántos segundos necesitas para que te transformes en alguien que ahora me ve a mí a la mente? Por ejemplo, veo que aquí hay unas gafitas que no lo habíamos mencionado. Las gafas de Jorge Javier Vázquez, que también es otro personaje que a mí me gusta mucho hacer. ¿Te gusta mucho hacer Jorge Javier? Además, para hacer un personaje no solo hay que intentar asimilar la voz, sino que también el gesto. La boca, la mirada, los gestos con las manos ayuda mucho. ¡Qué fuerte, qué fuerte! No mover el... Por ejemplo, Jorge Javier no mueve el labio superior. Él es muy... La cara es muy rígida. Y entonces cuando habla así, se queda como el labio cerrado. A ver, a ver, coge las gafas, a ver. ¿Cuántos segundos necesitas para ser él? Jorge Javier ya lo he hecho muchas veces aquí. Necesito pocos segundos y me sale bastante innato. Es como una forma natural de hacerlo. Entonces, claro, los pasos prohibidos, por ejemplo, de Sonia Amado, que hacía así con la mano y tal. A mí me gustaba mucho hacerlo aquí en el programa, Tony. ¿Ah, sí? Pues esto sale prácticamente solo. Porque son personajes que uno ya tiene muy mamados. Pero, por ejemplo, a Barragán sí que necesito unos segundillos. ¿Ah, sí? Sí, que yo soy el que siempre te digo, ¿no? Sí, Barragán. Barragán, señor Barragán, cuénteme un chiste. Como él le dice, niña, ¿te gusta la...? Venga, va, te la voy a contar, Tony. ¿Te gusta la leche con galletitas? Y dice, sí, dice, pues toma. Cosas así, cosas así muy bestias. Barragán nada más tenía chistes muy heavy. ¿Tenía o tiene? Tiene, tiene. Tiene, lo que pasa es que sigue haciendo cosas. Hemos de invitar un día, ¿eh? ¡Ostras! Sería un orgasmo. Sería un orgasmo de los dos, ¿no? Digo, pero señor Barragán. Tengo que comprarme... Mira que lo he pensado a veces, una bata de estas. Y bueno, intentar hacerlo un poco mejor. La voz me sale muy guay, yo creo, pero... Y si yo quiero rescatar a alguien de los que se han ido, pero que siguen estando siempre aquí como Jesús Puente, ¿quién no se acuerda de la caravana del amor? Cuando hacía, bueno, 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 bienvenidos a la caravana del amor. Tenía una voz así como muy rasgadita. Y también hacía casi lo mismo, que prácticamente no abría mucho la boca. O sea, era una voz así muy rasgada. Pobrecito, ¿verdad? Lo hacía muy bien. A mí me gustaba. Era lo que necesitas es amor. ¿Y qué más era? Hacía otro. Creo que primero lo hizo la gemio y luego se lo dieron a él, ¿eh? A él. Fíjate, ¿eh? Imagínate. Fíjate como no hay idea para estar en telechón. Tu media naranja. Él era el señor... La media naranja, sí. Era un señor ya... Imagínate si yo veía tele, Tony. ¿Mayor o no? Sí, ya era mayor, ¿no? Yo cuando ya era pequeño ya era mayor cuando salía en la tele. Creo que de todas maneras no murió por la edad, sino por alguna enfermedad, alguna cosa así, ¿no? Y ahora que ya controlas la televisión y tal, imagínate que hay que dar las noticias, ¿no? Pues podría ser uno de los grandes presentadores. Yo, por ejemplo, mira que ahora Pedro Piquera se ha retirado. Sí. Que siempre decía lo terrible apocalíptico, ¿no? O sea, cuando daba Pedro Piquera es una noticia... Era que suena la sintonía de las noticias, ¿no? Cierra un poco los ojos, ¿eh? ¿Ah, sí? Tienes que hacer así con la boca como forzada porque es terrible apocalíptico el programa de Tony Robbins. O sea, al final tienes que un poco asimilar la cara también, si no, no te sale el personaje. A mí me pasa, ¿eh? No sé si le pasa al resto. ¿Has tenido que trabajar mucho para cada uno de ellos? La verdad es que no. ¿O te vienen rápido? La verdad es que no. No, no... Me salen bastante... ¿Pero que era desde pequeño esto que ya indicaba? Desde pequeñito ya hacía cositas. Y ya te digo, como veía el Forza Barça y el Cordobés y toda esta gente que no sé por qué le ponían una ensalmada a la cabeza al Cordobés. ¿Tú te acuerdas de aquello? Era muy guay. Quizá antes la televisión era más atrevida que ahora, cuando ahora piensan que... Ahora hay mucha censura. Yo siempre te digo lo mismo, Tony. Yo cuando te veía a tiempo A, que rodabas en otro plató, yo veía un programa duro. Era un programa duro, atrevido, fuerte. Ahora, pues, bueno, por H o por B, tienes algo más de censura, ¿no? ¿Puede ser? No. ¿Estás igual? No, no. Solo tuve un año de censura al principio, que hice el primer año en 25 televisión y al segundo me dijeron que no podía seguir porque se asustaron. Luego entró una directora que creyó en mí y me volvió a rescatar y jamás me han dicho nada. Mira qué bien. Nunca. Mira qué bien. Y en todas las cadenas que salgo por toda España, nunca nadie me ha dicho nada. Pues eso está muy bien, porque no hay programas en los que uno casi pueda decir lo que uno piense. O es que uno tiene que hacer tantas cosas que anula aquella parte de innovar, de creatividad, que es la que tenemos todos, ¿no? Sí. Como tú. Tienes que pensar... Y tienes que pensar el personaje. Tienes que pensar el personaje y encima tienes que pensar... Claro, yo soy muy burro. Yo tengo un humor muy negro y a veces eso es complicado. De hecho, ayer estábamos hablando el otro día de alguna varioteca que quieres hacer y tal, empezar a interactuar un poquito también con el público, con la gente. Y siempre con el cuidado, decir a ver qué dices, qué no dices. Yo normalmente cuando hago una pregunta, cuando hago de Jorge Javier y ella se hace una pregunta, la pregunta, ¿no? La de cómo es el sexo con el... ¿Cómo es el sexo con un invitado? ¿Cómo es el sexo con tal, no? Bueno, pues yo antes de que esto se grabe siempre detrás le pregunto al invitado si le parece bien o no porque en el que no le quede como algo nuevo. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues yo antes de hacer una pregunta así un poco atrevida o meterme un poco con ellos, le digo, hey, tengo pensado hacer esto. ¿Parece bien? ¿No os parece bien? Y si les parece bien, pues que fluya. Que surja la magia. ¿Y Sabina, por ejemplo? ¿Por qué te gusta tanto Sabina? Sabina me gusta porque es desenfadado, porque... Y su música también. Habla mucho de las drogas, tonto. Y a mí la gente que habla tan libre de las drogas, del alcohol, de las mujeres, en definitiva, pues también me gustan que sean liberales y que digan lo que piensan. Y al final también se mete mucho con la política y eso, pues bueno, hay artistas como Loquillo y demás que han tenido también problemas por ello. Y Sabina, pues es un tío que ha tenido pues guerra, ha dado guerra. ¿Y tú, como humorista, ¿piensas también hacer análisis político o no? Tengo mi pensamiento, pero la política es muy complicada cuando estás en la tele y tú lo sabes. Al final, yo siempre digo lo mismo cuando estoy delante de una cámara. A mí me da igual todo. Mira, yo que cada uno diga, haga lo que quiera, pero sobre todo que viva, deja vivir, que no hagan daño. Y si uno es político, yo siempre digo lo mismo. Si el político lo hace bien, que no le haga falta robar, que cobre lo que le dé la gana. Si lo hace bien, pero si no lo hace bien, pues se tiene que marchar. Claro, pero nadie quiere dejar el silla. Pero nadie quiere dejar la silla caliente. Es que la silla caliente, Toni... ¿Qué tiene la silla caliente? Pues no lo sé, supongo. ¿La has probado? Yo no, no, no. La silla caliente no. Yo no estaría seguro si me gustaría ser político o no. Estar siempre en el punto de mira. Eso tiene que ser horrible. Yo no... El tema político... Para imitarlos, algunos sí. Pero para meterme en ello... Aparte que yo no sé. Dirigir un país tiene que ser muy difícil. Imagínate dirigir el programa como tú lo haces. No, no es nada difícil. Es cuestión de meterse y hacerlo y ya está. Es complicado. Y dejarse llevar. Pero digo, eso de hacer cosas con el público que intervengan en tus números es fantástico. Lo han hecho hasta las artistas grandes. Sara Montiel bajaba al plató, se sentaba en las piernas de los caballeros. Eso es lo que a mí me gustaría poder sentar al lado de alguien y preguntarle algo de su vida, algo así chulo. Y meterme un poco con ellos. Y bueno, hacerlos vibrar un poco. Imagínate que si eres Jorge Javier les preguntas cómo hacen el sexo, cómo ha sido el sexo aquella noche. Eso es maravilloso. Jorge Javier se sentará al lado de esta persona, lo va a arropar y le va a preguntar cositas chulas, picantes y que la pareja que tenga al lado se haga sonrojar un poquito. De todas maneras, tienes una vida satisfecha. Porque para estar bien como estás hay que estar satisfecho y a gusto con la vida que tiene. Tengo mis momentos. Ah, tienes tus momentos también. Tengo una vida también, Antonio, que no lo pareja. Pero nunca me has llorado. Yo tengo muchos amigos que me llaman y lloran. Tú nunca me has llorado. Bueno, una vez creo que sí. Una vez creo que sí. No, no has llegado a llorar. Tengo mis penas. Ah, estuviste a punto. Estuvimos a punto. Tengo mis penillas. Pero bueno, como todo Cristo carga con su cruz. Porque todos tenemos sombras. Todos tenemos sombras. Y pasados y presentes que tienes que ir superando. Como decía antes una invitada que tenías aquí, hay baches, hay rocones y al final la vida tienes que ir esquivándolos y salteándolos de alguna manera. Es que a veces también hay insatisfacciones. Sí, de todo. La monotonía también hace daño. Yo creo que la monotonía... Y el miedo. Y el miedo también. Más que miedo es... Sí, el estar muchos años aferrado a algo y estar, bueno, así estoy bien y ya está. Y el tener ese miedo a lo que viene nuevo que dice, hostia, que viene aquí ahora. ¿Para dónde tiro? Pero ¿sabes a mí qué me hace perder suerte el miedo? Pienso la muerte. Cuando llegue la muerte, nadie me va a poder acompañar o voy a tener que enfrentarme a algo que no sé. Pues yo me acuerdo que al principio cuando salía se arrimaba a mí y que casi me lo tenía arrimado y es porque tenías miedo. Bueno, porque también me apoyo en algo. O sea, en alguien de confianza como tú. El poder apoyarme, el poder tocar y sentir tu energía, pues también te da fuerza. O sea, yo la fuerza a lo mejor que uno necesita en el inicio de decir, bueno, venga, pum, pues tú me la dabas en ese momento porque tú estabas ahí conmigo. ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado. Cuando yo te he metido en lo del miedo, ibas a decirme algo. Hemos hablado de insatisfacciones, que todos tenemos sombras a veces por culpa de, yo qué sé, y a veces los problemas económicos. Yo muchas veces, por culpa de querer hacer lo que hago, tengo problemas económicos. La gente se cree que todo es jiqui jajá y no es verdad. Y esto lleva la sombra. El que te diga que no mienta, al final el dinero manda. Esto es así. Y más en este mundillo que tú tienes. Tanto tienes, tanto vales. La vida es así. Pero bueno, al final es ir, tú, gracias a Dios, pues eres un busca vida, yo me considero un busca vida y gracias a Dios no me falta el trabajo. Toco madera. Al final, ¿cuántos personajes no me has dicho que haces? Buah, no lo sé, Toni. ¿Cuántos de número? ¿En quién te gustaría convertirte ahora? Pues yo... ¿Tú tienes la suerte de...? Mira, tengo a la camisa que tenemos aquí atrás, es de Miguel. Pues Miguel últimamente está mucho de México. Además, Miguel tiene siempre el deje al final, que es... O sea, cuando acaba de hablar, cuando acaba de... Tienes que siempre también... Pobre Miguel. Si no le hubiera pasado esto... Probe Miguel, ¿te acuerdas? Si no le hubiera pasado esto, no le hubiera imitado tan fácilmente. Es un marrón, no, porque si con esa... Claro, imitas la voz esta. La voz original, tienes uno aquí que lo hace muy bien también y además la canta, que es el Sergi, pero la voz parodiada, digámoslo de alguna manera. ¿Pero qué tiene que tener entonces un personaje para que lo puedan imitar bien? Una voz peculiar. A mí el Atresiver me ha dicho que yo soy difícil para imitar. Tú eres muy difícil de imitar. Lo he intentado alguna vez aquí en directo contigo y es muy difícil. ¿Pero por qué? No sé, porque tienes una voz común. Yo tengo una voz común. Le caches nomás, tengo una voz común. Tienes una voz común. No es una voz de radio o de tele, pero tienes una voz común. Yo tengo una voz común. A mí imitarme es absurdo. O sea, mi voz no tiene nada peculiar. Siempre que imitas a alguien son voces peculiares. Sabina, por ejemplo, Sabina, pues ya ves la voz que tiene. Miguel, pues Miguel tiene esta voz. El Hipster. El Hipster tiene una voz, pues bueno, compadre. O sea, al final es como un Sabina gitanao. Y bueno, mezclas ahí, lo bates un poco y sale el Hipster. Acabaremos con él y tienes que cantar. Hoy porque no lo tienes a él. No, hoy no lo tengo a él, pero además... No, pero a mí me gustaría que en este sillón se pudiera sentar pues el Rey Emérito, por ejemplo. ¿Por qué no? Mira, con el Rey Emérito no me hace falta pensarlo. Bueno, Tony, porque es un placer estar aquí contigo esta noche. Suerte que no tenéis ningún escalón por aquí, si no, yo ya me había tropezado. Médicos tenéis aquí, ¿no? Bueno, si no se pueden llamar, ¿eh? Bueno, por si acaso, porque ahora me tengo que levantar. Rápidamente. Yo digo, cámara, ayúdame a levantarme. Entonces, una vez ayudaste, tú a levantarme, no sé si te acuerdas, está grabado en el programa, tuviste que levantar al Rey. Es fácil, entonces, el Rey. Es fácil, porque lo he hecho mucho. Lo he hecho mucho. Los personajes que más me cuestan, quizá el Sabina es el que, el Barragán es el que tengo que pensar unos segundillos, el Sabina y ahí está, pero es que, ¿qué me pasa a mí con los personajes? Supongo que al Atre que hablábamos antes de él le pasa lo mismo. Para saber cuántos personajes imitas, te tienen que ir surgiendo. A mí es que me van surgiendo. Yo a él me llamaste ayer o antes de ayer para preguntarme, ¿a quién imitas? Pues no lo sé. ¿A quién imito? Si me pones a alguien en la tele y me lo miro 4 o 5 segundos, yo creo que le hago la voz. Por ejemplo, si ahora en la tele saliera la imagen del Rey Felipe, porque claro, el emérito ya no muestra. Ahora muestra Felipe. Os voy a contar un chiste de los reyes. Si dice, este es el rey, el príncipe iba a decir, pues este es el rey y tú le dices, papá, creo que soy gay. Y dice, no, hijo, no, eso no será cuando yo me muela. Que ya se sabe que no es gay. Ya tiene dos niñas. Ese chiste es muy antiguo. Corría antes este chiste. Ese chiste sí, claro, cuando no era rey. Papá, creo que soy gay. Además, la voz del rey actual es muy parecida. Miguel, tú puedes pasar de la voz, digamos, si empiezas a hablar como el rey Felipe, bueno, Tony, estoy encantado de venir esta noche. Tira algún que otro gallo y luego, ¿cómo se Miguel? Son voces muy parecidas, en definitiva. ¿Y Aznar qué tiene que decir con toda esta situación de lo que está pasando en estos momentos, de lo que ha hecho el Partido Socialista? Bueno, vamos a ver si esto al final se cuaja o no cuaja. Pues el Aznar diría, pues, mira usted, ¿qué me dice a mí? ¿Cuántas copas? Y además hace como con el labio a los Jorge Javier. Yo siempre comparo los personajes. Los personajes tienen todos algo en común. Entonces, por eso tienes la facilidad de poder imitarlos a unos y a los otros. Como decía, lo de váyase, señor González. Váyase. Cuando empezaba cosas así. A ver, este váyase, lo hemos... Váyase, señor González. Váyase. Cuando hacía esto... Muy bien, muy bien. Era divertido el tío. Cuando salió con la copa en la mesa, yo no sé qué edad tendría yo ahí. Pero se me quedó en la memoria esa imagen de verlo a él un poquito contentillo diciendo que querían prohibir... Bueno, empezó esto de los controles de alcoholemia, el prohibir el alcohol, en la conducción, que él decía, ¿qué me dice a mí? ¿Cuántas copas? Además, no gesticula. Ahora se ha quitado el bigote y parece todavía que tiene bigote. No sé si lo has visto. Se lo ha quitado. Creo que sí que me sube. ¿A hablar tiene bigote o no tiene bigote? Esa es la pregunta. Digo, yo he tenido la suerte... Bueno, me he podido fotografiar con Pedro Sánchez en un acto, una vez. Que es muy guapo, Pedro Sánchez. Es un político muy guapo. Muy amable, en persona, cuando tratas con él y... Y luego también con Zapatero. Ay, Zapatero. Hice una buena relación. Es un tío muy amigable. Zapatero, tengo que invertir unos segundos en él porque ahora mismo se me ha ido un poco el Zapatero. Pero, ¿qué decía Zapatero? ¿Tú tienes alguna frase mítica de él? No, no, no. Estamos viendo... ¿Cómo era? Se me ha ido el Zapatero. Es que como ya no está de moda, ya pasó. Bueno, no creas, ahora... Sí, ahora con el PSOE en la que viene montada... Con todo lo que está liado, dices... O con lo que ha pasado en Venezuela, dicen que calla. El Zapatero se me ha ido, Toni. Tendría que ver unas imágenes de él para poder... Porque ya se lo he perdido. No pasa nada. No pasa nada. Hace tiempo que no lo veo. Como no lo veo en televisión, al final, pues se te van yendo. Al Rajoy, por ejemplo, al Rajoy sí sé que te... Porque te dice, sí, 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 cuando hacía así con la mano... Estamos viendo por tres verdes, decíamos cosas así. Estos son voces que se te quedan. Pero la del Zapatero... Más tirada hay una buena que tengo que practicarla. Tengo que escucharla. Que hay que practicar mucho. ¿Cuántas horas practicas, amigo mío? Horas. Piensa que yo veo mucha tele. Al final, no sé cuántas horas de tele puedo llegar a ver durante el día. Antes veía muchísimas. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, el Zapatero se me ha ido y me ha hecho la puñeta. No pasa nada. No ha fastidiado. Porque perder un personaje duele. Nunca pasa nada. ¿Sí o no? No, no, no. Porque al final vuelves otra vez a coger la sintonía, te pones un poco algo de él y pam, y enseguida lo coges. Bueno, entonces estamos en un momento brillante de tu vida. Ahora hace más calor que follando bajo un plástico aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hace mucha calor. Pues mira que... Un traguito de refresco con... Que practicar debajo... Está muy bien aquí. Digo que practicar debajo de un plástico debe ser muy caluroso, ¿no? Una movida. Con la energía que despenden los dos cuerpos debajo de un plástico, aquí aún hace más calor. Y más con tantas voces que tiene uno que parece que están zumbándote a muchos. ¿No se pelean entre ellos? Una vez yo eso lo pregunté a Jardos. Digo, ¿cómo los puedes tener controlados? A todos. A que no sean actos de golpe. Porque a veces debes querer salir uno, a veces otro, ¿no? A veces es complicado. ¿Es complicado? A veces es complicado. Entre ellos, a veces... ¿Entre ellos hablan o no? Sí, se pelean por aquí. Mira, ¿ves? Mira el sudo. Se pelean entre ellos aquí y dicen. Cuando dicen... ¿Hablan entre ellos o no? Hablan entre ellos. Sí. Puede ser. Me desconsciente de si hablan entre ellos. Qué rico está esto. Sí, no sé, lo has preparado muy bien la cola. Sí. Es un... Cuidado, Tonino, abuses, ¿eh? Que te pone contento. Me he leído que las bebidas azucaradas son difíciles de... No, esta es cero. Ah, menos malo. Este la he cogido sin azúcar porque he pensado en ti. Pero, no, no, no. Pero he visto un vídeo donde me he quedado de piedra que dice que las bebidas azucaradas están produciendo muchas enfermedades. Bueno... Sobre todo la diabetes y, bueno, me he quedado... Igual que la sal. Al final, todo el mundo la sal, la sal, la sal. Cuando uno se pone malo, ¿qué es lo primero que te ponen? Cuando te pones malo... Cuando te pones malo, ¿qué es lo que te pinchan? Es agua con sal. ¿Es agua con sal? Es agua con sal. ¿Cómo se llama el suero? El suero es agua con sal. Pero, claro, te tienen que quitar la sal de alguna manera porque la sal tampoco es mala. Eso que retiene líquidos, que tal y cual, hacer... Si miráis bien, bien con el que hace la sal... En la vida no hay que abusar de nada. No, no hay que abusar. Todo es bueno con medida, ¿no? Todo es bueno con medida. El sexo, el amor... Todo con medida. Todo controlado. ¿Todo controlado? Todo controlado, porque claro, si estás siempre haciendo... Al final, hostia, el momento que dices, se acabó. Eres un hombre inquieto. Sí, me gusta hacer muchas cosas. Romántico. Sí, bueno, al principio. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que hago... ¿Tenéis un papel por ahí? ¿Dónde tenéis un papel? Un momento, un momento. A ver si te la pueden acercar. Estoy sudando como una diva. A ver... Vete a buscar una servilleta. Corre, vete a buscar una servilleta que tenemos que ir terminando. ¡Habla! Me he puesto la chaqueta porque me decían es que este no te favorece, el verde y tal. ¿Cómo que no te favoreces? Que te favorece el verde. Venga, pónme la chaqueta. O sea que eres un hombre que te dejas influenciar. Mucho. Mucho. Caramba, pues... No lo hubiera dicho nunca. Soy bastante inseguro. Me cuesta decidirme. Soy impulsivo. Quiero esto, pongo, quiero ya. Pero sí que es verdad que para según qué cosas me cuesta tomar esa decisión. Pues yo caminando contigo cuando hemos ido a actos que has venido y tal veo que eres un hombre rompedor. Y que... Rompedor. Y con las mujeres dejas huella. ¿Tú crees? Sí, sí. No, ni no lo sé. Sí, sí. Es inseguro. Pero al principio me parece que nada de esto pasaba. Bueno, ¿qué hacemos? Ya que te has quitado eso y que este... ¿Y el micro? ¿Dónde lo has dejado, niño? Ah, el micro, es verdad. Ah, bueno, te voy a ir con el mío. Pues no te veo. ¿Será posible? Es que no sé qué lo hemos echado aquí a la... No, no tiene nada. Yo estoy completamente... Yo también estoy... Digo, ¿quieres quitarte este, ponerte la camisa de Miguel Bosé y acabar con Miguel Bosé? ¿O no quieres enseñar tus hermosos pectorales? No, no, no. Voy a enseñar el cuerpo. No, pero promete que cuando... Yo soy muy vergonzoso. ¿Ah, sí? Sí, yo enseñar el cuerpo a mí el... Esto nos pasa a la gente que hemos tenido sobrepeso anteriormente. Siempre yo, al menos a mí, siempre voy a tener el complejo, por muy delgado que uno esté y buen cuerpo que puedas llegar a tener, siempre voy a tener el complejo. El quitarme la ropa delante de alguien, delante de incluso la persona que tengo de confianza, con la persona incluso que te acuestas. ¿Te da pudor? ¿Que eres la luz apagada? Te da pudor, sí. Luz apagada... Me da cosa enseñar... Porque, bueno, como ya llevas tantos años así tapándote en la piscina, pues el otro día salió un vídeo que era un poco así de broma, de decir los gordos cuando están delgados, ¿no? Y salían unos amigos de la piscina y estaba el chaval así tapado. Venga, métete, métete. No, no, si aquí estoy bien. Pasando un calor terrible. Pues esto es real, ¿eh? Esto pasa. Yo, para acabar, yo creo que, bueno, has perdido kilos, ya te asemejas menos a él, pero podrías ser torrente, ¿no? Bueno, chaval, además, cuando hemos empezado el... Cuando hemos empezado... Es una copilla, hermano, vamos a tomar... Un cubata fresa. Cuando hemos empezado el... Es cola, cola. Es refresco, es refresco, no tiene nada. Por eso hace tanto calor aquí. Cuando hemos empezado el podcast, ya lo he dicho, cubata fresa, pero bueno, que es refresco de cola, según... Bueno, Toni, pues oye, yo me lo paso muy bien aquí contigo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Nos vemos pronto con el programa de la nueva temporada. Ostras, tengo muchas ganas. Sí. Y además, veo que tenéis cosas nuevas, un montón de ideas. Me hace mucha ilusión. O superarse o morir. Y en el tiempo, cada día hay que superarse. Sí, pero tampoco mueres. No te superas. Al final sigues el ritmo. No, no, hay que superarse cada día. Siempre. Cada día, cada día. Tener fuerza, tener energía, tener ganas de hacer cosas. Yo, hay días que sí que te hundes más. Yo tengo días, ¿eh? Pues no te hundas. Pero, bueno, por eso vengo. Y venía José el otro día, un amigo mío, y decía, Tony, ahora entiendo el por qué vienes. Que el fotógrafo. Ah, sí. Que él me decía, él siempre conmigo, veía el programa, tal y cual, era fan de Tony Rovira y tú. Y le decía, caray, vente y tal. Y no se atrevía por él, porque a lo mejor le daba vergüenza de que tú lo nombrase, lo que le daba un poco de pudor. No, pues que venga, porque me encanta. Y me dice, el otro día me decía, ahora entiendo por qué vas allí. Claro, es que es otro mundo. O sea, he dejado una vida monótona, una vida de hogar, como se puede decir. Y el, tú me has dado, pues, una vida diferente. Es una dimensión, es una dimensión diferente y te lo pasas bien, es divertido, aprendes un montón de cosas. Sé cosas que, que yo jamás podría pensar de aprenderlas. Es que en la vida se cruzan personas en nuestro camino para eso, para abrirnos horizontes. Sí. Y lo único que tenemos que hacer es estar atentos a aquellas personas que llegan a nuestra vida. Y iba a decir algo y se me ha ido el santo al cielo. Estábamos hablando el otro día incluso de poder llegar a presentar un programa. Todo esto siempre me ha llamado mucho la atención. Yo, como te decía, veía programas siempre con presentadores. Arús, Arturo Valls, o sea, siempre me ha llamado el tema este. Me voy a ir y no me puedo ir porque no llevas micro y despedías tú pues esta entrevista, pero tienes que ponerte la barba, tienes que convertirte en el gister. Levántate, ponte la barba, coge la guitarra. Ya porque no llevas micro, si no, me dejaba para que fuera presentador. Yo ya me puedo marchar a mi casa pronto ya porque... ¿Me quieres jubilar? ¿Te quieres jubilar? No, yo no me quiero jubilar. Yo no me voy a jubilar nunca. Me va a jubilar la muerte. Morirás en el escenario. ¿Lo sabías o no? Pues claro. Bueno, o ellos, los que están al otro lado que me dicen, acércate, acércate a mí para que, venite a mí para que coge la guitarra para que se escuche y no lo tengo. Poco a poco se va convirtiendo en Antonio de Family Gister. Madre. A la guitarra, así. Bueno, señor Rubira. Dígame, señor Rubira. Señor Gister. Nos vamos a despedir. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a ir, señor Rubira? Programa. ¿Este programa? Programa. Programa, ya se lo estoy diciendo yo. Me estás diciendo programa. Programa. Programa, programa. Bueno, es igual. Ya lo aprenderás con el tiempo. ¿Y nos decimos con qué rumba, Antonio? Báilala. Venga, va. Báilala, báilala. Es la rumba. Adel Antonio que le da la bailala, bailala, bailala.